O el día de la marcha, que cinco horas, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, en una marcha muy peculiar, porque no podíamos marchar, no podíamos caminar. Bueno, pero volteaba yo a ver así, alrededor, la mayoría jóvenes, nunca en el tiempo que llevo luchando por la democracia, por la justicia, había participado en una marcha, en un acto con tantos jóvenes, era yo feliz, feliz, feliz. Imagínense lo que pensaba, no, pues ya tenemos relevo generacional, esto ya se echó a andar. A ver, ¿cómo lo van a detener? Si está acá, si es un cambio de mentalidad. Entonces, vamos bien, pero a ver, ¿cuál otra? Presidente. Presidente.